¡Siii! Putadoras ¡Jajaja! ¡Dios! Tera... Tera... El... 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 El que hace terapia de pareja cuando tu carjeta de crédito es declinada. ¡Hostia! Este es tope. ¡Hostia! ¡Este es tope! ¡Hostia! ¡Este es tope! ¡Parecía blasco lo del meme del Otaku XD! ¡Hostia! ¡Este es tope! ¡Este es muy bueno! Incima el puto frame este de Griffith El puto panel este de Griffith es un montón The rapist Dios, súmale un chiste más No, no, es el mismo de siempre Solo que reformado El que hace terapia de pareja cuando la tarjeta es rechazada Hostia Hostia